Para BaciendaStruz.com nos encontramos con un jugador de la selección masculina de bola y de la equipa que estará representándonos en estos Judejú Chile 2014. Dime amigo, ¿cuál es tu nombre? Me llamo José Rodrigo Velázquez Cordilla. ¿Cuál es tu edad? Tengo 17 años. ¿En qué posición juegas? Juego de servicio. ¿Hace cuánto tiempo estás practicando este deporte y en qué equipos has jugado? Practico desde hace 5 años, me comencé a practicar en el Colegio de Selección Los Don Bosco y de ahí vine conformando la selección transandina desde el año 2012. ¿Tus objetivos para este Judejú Chile 2014? Los objetivos en esta selección son muy altos ya que estamos en un nivel medio alto y estamos dispuestos a darnos mejor nosotros allá en Chile. ¿Algún saludo para toda la hinchada de la equipeña y también para los amigos familiares que siempre te apoyan? Saludos a todos, a todos los que nos apoyan, nos han apoyado en Moyendo, para el microciclo que tuvimos allá en Moyendo 3 días, saludos para ellos, para los señores de capacidad y muchas gracias por ustedes. Gracias.